Hola, hoy vamos a ver cómo invertir el saldo de nuestra cuenta de mercado pago para que nos genere rendimientos y que además tengamos disponible nuestro dinero para usarlo cuando queramos. Tengan en cuenta que esto no es un consejo de inversión sino simplemente un tutorial para ver cómo se hace. Obviamente lo que necesitamos es saldo en nuestra cuenta, en este caso yo la tengo en cero, así que podemos ingresar dinero con débito inmediato de nuestra cuenta bancaria, con transferencias o depositando en efectivo. Igual en la descripción les dejo un vídeo donde les muestro cómo depositar plata en nuestra cuenta de mercado pago. En este caso vamos a ingresar mil pesos a nuestra cuenta de mercado pago y se va a reflejar en el saldo de la misma en el inicio. Si se fijan ahí nos aparece un botón que dice activar rendimientos diarios, saber más y si tocamos ahí vamos a poder ir a la configuración de la parte de rendimientos y nos aparecen los términos y condiciones donde nos dice que se trata de un fondo común de inversión que está regulado por la comisión nacional de valores pero no cuenta con garantía del banco central. Nos aparece el botón de invertir mi dinero ahora y nos va a aparecer un mensaje que dice que puede tardar hasta dos días hábiles en invertir nuestro dinero y lo que nosotros podemos hacer es elegir cuánto dinero queremos invertir. Podemos tener una parte invertida y otra parte sin invertir para no correr ningún tipo de riesgo y ahora arriba del saldo nos aparece una flechita verde y un número que indica que nuestro dinero ya está invertido. El número es el rendimiento anual que tuvo el fondo de mercado pago y si tocamos ahí vamos a ir a la sección de tu dinero y seleccionando donde dice invertido vamos a poder ver todos los datos de nuestra inversión. Acá van a poder ver rendimientos anuales y mensuales de su inversión. A mí me parece 5 pesos de una inversión de prueba que hice para otro vídeo pero la gracia es que acá puedan ir viendo el rendimiento de su dinero. Y si se fijan abajo tenemos una opción que es configurar tu inversión porque lo que podemos hacer es invertir todo nuestro dinero que depositemos en la cuenta de mercado pago o seleccionar qué parte queremos invertir. Si mantenemos tildada la opción se va a invertir todo y si la destildamos vamos a poder elegir el monto a invertir. Y abajo también hay un botón para dejar de invertir por completo. Si quisiéramos invertir sólo una parte en la parte de tu dinero tocamos en invertido que en este caso dice cero y podemos tocar el botón de invertir o el lapicito para elegir el monto a invertir de nuestro dinero disponible. En este caso dice disponible mil pesos podríamos invertir 500 podríamos invertir todos los mil pesos y si queremos invertir todo el dinero que ingrese a nuestra cuenta volvemos a tildar la opción que vimos antes. Aunque el rendimiento del fondo común de inversión de mercado pago no es el más alto de todos lo mejor que tiene es que podemos disponer del dinero en cualquier momento así como tenemos ese saldo invertido lo podemos utilizar para nuestras compras en todo momento y se va a ir descontando de lo que tenemos invertido. No hace falta rescatar y suscribir fondos como tenemos que hacer en otros fondos comunes de inversión simplemente utilizamos el dinero cuando queramos. Espero que les haya servido este vídeo si les sirvió no se olviden de ponerle me gusta y de suscribirse